Muy buenas Jureles, ¿cómo estáis? Bueno, no, que me equivoco. Muy buenas Jureles y Jureles. Marte del mar y de la pesca. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Estamos en directo? Ya, ya, ya. Espero que sí. Un par Jureles, te hemos hecho esperar un poquito. Aquí siempre estamos preparando todo. Decidnos, por favor, si se nos oye, si nos ve. Vaya, directo se viene hoy. Venga, vamos a ver. Directo brutal el de hoy. Vamos a ver lo que dice la gente. Realmente. Se os ve y escucha bien. Vamos. La verdad es que hay muchas cosas por ver hoy. Se viene directo con mucho contenido. Como siempre. Como siempre, como siempre. La verdad es que sí. Sí, pero hoy un poquito más. Me hace un poquito más de ilusión. Pues sí. Vamos a empezar viendo una salida muy chula que hicimos el Tota y yo pescando calamardo. El Tota creo que no se acuerda. Yo la cabeza ya perdía. Bueno, es que realmente fue el final de la temporada pasada. Se quedó por editar la salida. Pero fue muy buena, muy buena. Ya veréis. Vamos ahí entrando en materia que ya estamos en temporada de calamar y toco. Se ha metido el frío y hay que... Uh, de verdad que sí, de verdad que sí. Aunque a mí no se me nota, pero... Pero sí. Después vamos a conectar con el patrón, que nos va a hablar de sus primeras impresiones con esta temporada. El patrón ya va estrenándose, ¿no? Ahora que nos cuente, ahora que nos cuente. Y bueno, vamos a tener, yo creo que la exclusiva del año. ¿No? La exclusiva hasta ahora del canal. Bueno, no digo más. Ya lo habéis visto en el título. Bueno, ya es una... Dice que crónica de una muerte anunciada, o sea que... No, la verdad es que nos lo estabais diciendo ya, que dijéramos que la nueva embarcación... ¿Qué tal? Hoy vamos a ver la nueva embarcación, Jurelo. Llevábamos tiempo ahí detrás y mira, al final, de la manera más inesperada, ha surgido. Sí, señor. ¿Qué tal lleváis? Bueno, vamos a empezar a esperar a que se conecte un poco la gente, como siempre. Y mientras nos contáis, ¿qué tal lleváis la temporada? ¿Estáis sacando ya calamares? Alguno sale, ¿eh? Alguno sale por ahí. Voy a echar un traguillo. Muy buenas noches a todos. Está ahí Ángel Góngora, las Loki, Asilieno, cómo no, que no se pierda una Asilieno. Un abrazo muy grande. Asilieno, incombustible. Sí, señor. Antonio López, creo que de Garrucha, ¿no? O a lo mejor otro Antonio López. ¿Qué pone el nombre? Dice Murcia, la cosa muy floja. Dice el patrón. El patrón dice, no me habéis de calamares, dice. Vale, vale. Luego ya nos dirá a ver qué ha pasado. Patrón, tienes que contarnos qué. Hombre, está aquí Marcos Carrasco también. Hombre, saludo, Marquito. José Mateo, grande. Y Coatila. Dicen al Merimar pocos, pero algunos salen. Uf, buen sitio. Queremos ir nosotros. Buen sitio al Merimar. Sí, queremos ir. A ver si podemos ir esta semana para allá. Claro. Dice, venga Juan, que luego te los carga el robo en dos. Manolo Antón, desde Coruña. Un saludo muy grande. Dice, yo llevo la mochila cargada de bolo. Dice Miguel Pesca. Qué bueno. Bueno, para sacar calamares hay que coger bolos también, hombre. Claro que sí. Dice, Siliano, en la recta del Merimar salen chocos de Degosta. Vaya, pueden saberlo. Saludo para Barcelona. Están saliendo bastante en Barcelona. Bueno, pues, os pillo un poquillo lejos. Dice, el sábado me pareció verte por Retamar. Retamar, el sábado. Por allí pasamos, ¿no? ¿Pero fue el sábado? Vaya cabeza. Estuvimos por Costa Cabana. Estuvimos. Ah, por Costa Cabana, donde estuvimos. Sí, estuvimos en Costa Cabana. Sí, sí, sí. Bueno, por Retamar. Bueno, Retamar está más allá. Sí. Muy bien. Un saludo para Granada. Un saludo a todos. Espero que nadie se haya despistado. Porque me voy a mover directo. Ya sabéis que siempre son los domingos. Pero. Ya vamos más de 100. Es que 101 ya van cayendo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Espero que no se haya despistado nadie por eso. Porque hemos tenido que moverlo. Ya me lo habíais visto mucho. Que era el partido de la selección. También yo iba un poco mal de tiempo. Así que pues lo hemos cambiado. Pero ya sabéis que normalmente siempre son los domingos. Dice que se salen de calamares ya en el rinconcillo. ¿Cuál es el rinconcillo? Siliano. Muy buena a todos. La verdad es que sí. Se ha metido el poniente. Se ha metido el fresquito. Y ya tienen que dejarse caer. Vamos a ver. Ya digo. Tenemos muchas cosas que ver esta noche. Para los que os hayáis incorporado ahora. Vamos a empezar viendo una salida. Estoy muerto de yo. Después va a conectar el patrón en directo. Y bueno, en remoto. Y nos va a contar cómo ha empezado la temporada. Y después vamos a tener la exclusiva del año. O sea que vienen emociones fuertes de Jurel esta noche. Poneos cómodos. Tened una bebida. Y empezamos. Y empezamos. La restringa es lo mejor. No, 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 no. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando. Estamos ya más de 100 Jurel en directo. Venga, pues vamos al día. Voy a ir preparando y empezamos. Yo tengo ya la cara delante del ordenador. Ahí, ahí tenemos que estar. Tú como sálvame. Lo mejor para el final. Yo súper exclusiva. Pienso poner la música exclusiva. Sí. Mira, mira, lo voy a poner ya. ¿Sabes lo que habéis dicho? Exclusiva. Al final de la restring tendremos la súper exclusiva, jurel. No digo más. Aquí está. Estamos en el lago Titicaca. Mira, mira, por ahora que empezamos. Muy buenas, jurel. Estamos en el lago Titicaca. Espera tú, todavía no lo están viendo. Ah, vale. Tengo la cámara del patrón puesta. Un segundillo. Te quito al patrón. Bueno, patrón, saluda a la gente si quieres. Creo que no lo pillemos más. Está missing, está missing el patrón. A ver si va a salir por ahí en paños menores. Sí, pues estaría gracioso. Aquí está ya el patrón. Y vamos a empezar. Como digo, jurel, esta salida es de la temporada, de final de la temporada pasada. Es el mismo 2022. Sí, sí. Pero fue ya una jornada tardía. Y es inesperado. Ahora lo vamos a ver. Parece que ya se ve todo. Pues vamos a arrancar. Sí. Bueno, como siempre, ya me decís si se oye bien, si se oye fuerte, flojo. Si no, me lo decís y lo regulamos. Vamos. Muy buenas, jureles. ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo. Buenos días. Estoy aquí con el Tota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, aquí abonado al canal. Sí, señor. Vamos a tope. Menuda mañanilla que hace, ¿eh? Madre mía, jureles. Hoy va a hacer un día de sobre disfrutar. No sé si de la pesca, pero por lo menos está en el mar, ¿eh, Tota? Vale. Yo me he venido ya de corto. Tota, no se corta. Digo el Badel hoy ya me va a perdonar. Que luego se hacha uno. Ya se está metiendo el veranillo, ¿eh? Estamos ya a medias de mayo. Y ya viene el buen tiempo. Hoy tenemos luna llena, o casi llena. ¡Qué luna, eh! A ver si nos ponen perdida la embarcación, hombre. Pues sí, porque... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Tengo que alzado algo, Tota. ¡Bacheto brazo! Creo que no son pedruscones. No sabrá ir, yo creo que esto va a ser todo, como sabéis. ¿Está ahí? Sí, 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 sí. ¡Adelante! ¡Ay! ¡Que toma esto! ¡Vamos, tonto! ¡Vamos, tonto! ¡Toma ya! ¡Y nada más que llegar! ¡Vamos, está para abajo, tonto! No, no, si yo estoy, ya va. Pues venga, dale. ¡Madre mía! Digo yo, creo que no iba a poner perdido. ¡Totón, el primero! ¡Dale que al amarillo! Es que hay que insistirle a estos bichos, eh. ¡Dale! ¡Vamos, totón! ¡A por el siguiente! ¡A verlo a hilo! Pues sí, sí. Bueno, Jureles, pues ya estáis viendo. Qué gusto da cuando llega y engancha a la primera. Vaya. Ya. Fijaos que, quería comentaros que, fijaos que había luna llena. ¿Vale? Y normalmente eso suele ser mal presagio para pesca. Sí, sí, sí. Pero como vamos a ver hoy, que luego también lo consulté con vosotros y tal. Eh, la luna es bastante buena para pescar calamares. ¿Qué le iba a decir? ¿Te parece? Parece que se activan y sí que comen. Bueno. Así que, pues nada. Primera captura. Nada más que llegar. Fue en el Yoturi. En los típicos cristalminos que usamos nosotros. Fue lo que este era de color naranjita. Bueno, en el enlace mágico, como ya sabéis, os dejo todo el material para que lo veáis. Me habéis confirmado que se oye perfecto. 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 Vamos a seguir. Primera captura. Vamos a ir. Y el gacheto brazo, eh. Eh. Ojo, ojo. Poco se habla. Poco se habla. Bueno, ya veremos después qué pasa. Vamos a seguir. Eh. ¿Te habrás dado cuenta el gacheto? Eh. Muy bueno el gacheto brazo, eh. Hombre. Está engrasado. Ya me dijo un suscriptor, no me acuerdo ahora del nombre, que el salabar, el salabre, espera al... A ver. Eh. Aquí me lleva algo. ¿Vas aquí? A ver si hay enganchado. Mira. Porque ahora es un poema. Todo te encanta. ¿Te lleva? Sí, sí, sí. Vamos. Vamos todo. Si alguien me lleva aquí. Yo con los líos. Cómo no. Sí, pero igual. Es genial. Es que no me he hecho. No pares, no pares. Tú no pares. Tú no pares. Qué gachos. Está pegando un buen ese, ¿no? Eh, eh, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. León, león, león. ¿Qué le? Está mal, la cara, el tío. ¿Qué le estoy grabando con esta? Ah, pues es que... El tío me lo hacía. El tío me lo hacía. Vaya que al amor de ti. León, león, león. León, león, león. León, león. León, león. En el DTB, ¿eh? ¿En el DTB? ¿En el DTB? ¿No va a ser en el DTB? En el DTB? En el DTB me irá igual. Mirá, Jurele. ¿Qué me decís de ese señuelo, Jurele? ¿Habéis visto qué color? Ese no se suele utilizar mucho, ese color, ¿eh? Color natural. Natural porque es como si fuera un boqueroncillo, ¿no? Un pescadillo. Como muy oscuro, ¿no? Decídmelo en comentarios si utilizáis este color, porque se suelen llevar más por los colores rosas, verdes, rojo, naranjas, pero de color negro se suele utilizar menos. Y este es un DTB concretamente. DTB Diamond. Glavos Diamond se llama. 25 milímetros. Y la verdad es que no sé dónde lo he puesto el mío, porque lo he estado buscando y no lo encuentro. Pero me dio algunas capturas, ¿eh? Y sorprende mucho el color. Está guapo, ¿eh? Total. No sé si lo habéis usado vosotros, Jurele. Dice, si bien son los asesinos de Marcos, refiriéndose al señor anterior, sí. Sí. Y estos son DTB, los otros son Yosuri. Dice Juan. DTB, y es el Turbo. DTB Cristalmino. Muy guapo este señor, muy guapo. No sé si lo conocéis. La verdad es que está chulo y está curioso. Sobre todo eso, la tonalidad. Este también está en rosa y también está en naranja. Yo creo que se llevará más. Tiene muy buenas... Son muy buenos, ¿vale? Muy conocidos. Es que, además, si los calamares me parece que gustan más, que sean más clarillos. Mira, aquí Scoatila dice que están funcionando hasta la temporada muy bien los negros. Fíjate que cures. Es cuestión de ir probando de todo. Sí. Tienes que llevar variedad. Que calamar de venga, doctor. Pues yo sí, si es que se ha llevado... Que me he quedado... ¿Sabes lo que te digo? Que me parece que me llevaba alguien. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Estoy liándola como siempre. Uy, uy, uy. ¡Ay, ay! ¡Socostrarlo! ¡Ay, ay! ¡Vamos tú, bebé! ¡Ay, ay, ay! Parece que lo llevaba allá, mía. A ver, ¿no? Venga, ¿qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿Qué mía? Me voy a dar nervioso. Merece la pena. ¿Sabes? Con los dos que llevamos... ¡Miau, mia, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¿Cómo podemos explicar esto? Es que da mucha alegría. La verdad es que sí, ¿eh? Los calamardos es que no vean. ¡Muo vos! ¡Muo vos! ¡Muo vos! Sí, sí. La pregunta es para cuándo es la exclusiva. Al final del directo tenemos una súper exclusiva. Pero... Claro, claro. ¡Brutal! ¡Os va a encantar! ¡Brutal! ¡Socostrarlo! ¡Socostrarlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¿Algo más que añadís, Toto? ¿O seguimos? Fijaos qué pedazo de luna, ¿eh? Y estábamos aquí justo al amanecer. Sí, sí. ¡Brutal! Madre mía, Totón. Digo, y el sol. Y es que todavía no ha salido, ¿eh? Brutal, brutal. Mira, mira. Vaya madrugón hoy, ¿eh? Fíjate. No había empezado a amanecer. Es alucinante. Sí, señor. Esto es que es mágico, Tota. ¡Wow! El amanecer aquí a los calamares, ¿qué puede haber mejor? Ya con dos en la buchaca. Pues sí, la verdad es que estas pescas es que conviene madrugar. Estas sí que... Calamares comen mucho al amanecer y al anochecer. Es que... Es lo que quieren. Entonces, pues... Lo de madrugar lo llevamos un poquillo peor. Es que ahora en ese tiempo hace bastante frío, ¿eh? Hace mucho frío. Bueno, no era el caso de este vídeo, pero que... Normalmente cuesta madrugar con estos fríos, pero merece la pena, jurele. Fijaos, ya llevábamos dos y no había salido el sol. La verdad es que es lo suyo. Vámonos. Hostia. Oh, pero graba vídeo. Todo esto es un super petróleo. No es algo bueno. Es que estamos debajo del marco. Esto tiene mala pinta la red. Va a sonar. El gachet. Estoy liando, pero no puede hacer nada. Ahí abajo, abajo. Sí, sí, sí. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale, pár PETER! Dale párriba, dale párriba, dale párriba. Hicha de calamardo. Es que he tomado el amigo! Jajaja, totón. Amigos, no a mi hijo? Mira que ven? Es un compañero por aquí. Dale. Qué cosa más hermosa. Qué guanico son, eh. No te podías tú quedar con el chico, eh. Madre mía, es que son... Qué preciosidad. Mira, y en el este otra vez. En el yosuri este naranjillo. Los yosuris son mortales, eh. Con los colores. Bueno, total, ahora te toca a ti, vamos. Estamos en ello, estamos en ello. No te creas. Y la cámara tampoco se podía soskear un poquito. Sí, sí. Por cierto, no hemos dicho qué técnica estamos utilizando. No sé si decirlo ahora o después. Sí, pues, revimos. Sí, júlales, porque para alguien que no lo sepa. Los pajarillos estaban por aquí, nene. ¿Están viendo otro rojo? ¿Eh? ¿Rosco rojo? ¿Tran allí la lavadora? ¿Qué hay por ahí? No, lo que quieras, voy yo. No, pues yo, voy yo. ¿Vas tú? Sí. ¿Vas a hacer directo, Jurebe? Tengo los señalos de haberlo endulzado. Dice, ¿os veo un pantalón corto verano? No, realmente, bueno, lo hemos visto antes, no sé qué mes era, pero era ya terminando ya casi en primavera, sería primavera. Hemos tenido un año bastante caluroso, la verdad. Ah, ahí está el pantalón. Hasta luego. Muchas gracias. ¿De dónde lo han endulzado? ¿De dónde lo han endulzado? Sí, sí. Pues mirad, Jurebe, el aparejo, simplemente... ¿Veis? Estamos pescando con potera abajo. Luego un pajarillo que va aquí bailando. ¿Veis? ¿Veis? Y luego otro pajarillo que va fijo. La verdad es que con esto es con lo que más pescamos el año pasado. De todas maneras importantes quitarle la capucha, ¿eh? Si no, no pesca. Oye, los capuchones estos son la caña. Sí, a veces se lían, pero bueno. No, pero sin esto es la muerte. No, digo que a veces son un poquillo endeble que tenés cuidado con ellos. Bueno, ¿qué me decís de esto? A ver si se ve. Este es el pajarillo asesino, de Marco. Este creo que es el color P10. Y este es el P79. Fíjate, lo llevaba a los dos en este... Estropeadillo y todo. Sí. La verdad es que son espectaculares estos pajarillos. Estos dos colores son buenísimos. Luego, bueno, habéis visto ahí el naranja que también pesca. Si es que pescan todo. Pero eso, los Yotsuri estos... Yo no sé qué tienen, pero son buenísimos. Van súper bien. Están bien enseñados, hombre. Y encima están bien enseñados, ¿verdad? Y bueno, abajo tenemos las poteras que hace Marcos Casera. Me preguntáis mucho, pero es que no las vende, no las pone a la venta el tío. Y... Puedes chulísimas también. Pero bueno, si no queréis poner potera, podéis poner un plomo también abajo. Voy a verme... Si queréis, el próximo día me traigo el esquema. Que tengo el esquema y os lo enseño. Pero vamos, que ya habéis visto. Muy fácil. Potera abajo. Luego le ponéis aquí un... Un rolling triple. Para que haga de... De T. ¿Veis? Y esto queda así bailando. Luego otro fijo en el emmerillón. Aquí arriba. En el emmerillón donde conectáis. Ahí lo podéis fijar otro. Sobre todo pesca el de abajo, pero este también pesca. Y bueno, pescamos a mano. Esto es para pescar a mano. Ya está. ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? Ah, que no, termina. Vale, vale, vale. Qué cosas, ¿no? Yo soy diamante del orden. Sí, sí. Ya digo. Y esto es simplemente... Aquí, en un rosco de estos, ponéis... Pues depende. Si, por ejemplo, pescáis en 18 metros como nosotros. Yo le pondría 50 metros para ir sobrado. 40 metros, 50. De un pelo o cualquiera. Un 0,80 más o menos. Y luego me preguntáis, ¿qué diámetro? Y nada, lo dejáis quedar hasta el fondo. Y ya le vais pegando tironcillos. También se puede ir dando con el dedo, según como os guste. Y ya está. En cuanto notas tirón, clavas. Y para arriba. Y para arriba, a mano. La verdad es que está súper chulo porque notas mucho todo. Notas... Ahí estamos a mano. Claro, por eso digo que esta es la tenida que estamos utilizando, ¿vale? La pesca a mano. Dices el patrón que eso lleva, ¿eh? Un 0,80. Si se iluminan las poteras, sí. Les podéis dar y tienen... Si le dais con una linterna, sí. Aunque no son de estos tipos glow. Son normales, pero... Pero lo típico tienen es que se ilumina la parte de atrás y la de adelante. Pero probadlos, de verdad. Si no habéis probado estos pájaros, tenéis que probarlos porque son la leche. Lo interesante es que hayan calamares. ¿Eh? Hombre, claro. Tiene que haber, pero que son muy efectivos estos señores. Dice Jorge Jiménez. Ah, bueno, Jorge. Si es nuestro amigo Jorge. Dice, tú con 50 metros sacas una peluca para vestir un santo. Dios, Jurele, soy el experto peruquero. Siempre la estoy liando con la pareja, ¿no? Yo no sé cómo me la apague. Sí, yo soy el limpiafondo oficial. Ya lo vamos a ver. Hola, Jurele. Vamos a seguir. Si tenéis alguna duda, comentádnosla y os respondemos, ¿vale? Son de 75 los pajarillos que me estáis preguntando. Mirad el enlace mágico. Juan, no lo he puesto. Espera, os lo voy a poner un momento. Para que lo tenga. Un segundillo. Aunque lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero bueno. Siempre se me olvida, pero esto... Yo os lo dejo. Ahí tenéis el enlace mágico. Y ahí pone pajarillo asesino de marco. Y ese es este modelo en concreto. El P10 y el P79 son colores buenísimos. ¿Vale? Dice el Tota que no deja una roca sin sacar. Pedruzconi. Pedruzconi. Bueno, Jurele, vamos a seguir. Vamos a seguir que hay muchas cosas por ver. Ya sabéis. Luego va a conectar el patrón. Después vamos a tener una súper exclusiva. Estos calentando. Brutal, brutal, brutal. Total, que hay gente que se ha incorporado ahora. Vamos, lío, Jurele. Es raro que la cámara no haya pillado ninguno. ¿Se ha enganchado? Ya, ya lo llevo. Otra vez la misma de antes. Se ha venido para arriba. Hostia, este es grande. Vamos, Totón. No se habrá ido ni el carro. Sigue, sigue, sigue. Ahí se ha ido, se ha ido. Tienes días, ¿seguro? No lo sé, pero... Sí, lástima ese que se te ha ido. Vamos a ver si se engancha otra vez. Estamos a 18,6. Madrugones, nos estamos pegando últimamente, ¿eh? Pues sí, es que... Ya lo digo yo siempre. Cuando te levantas después de las 7, has perdido el día. Bueno, pero el Totano es ya solo para ir a pescar. Yo, secularmente... A las 7 digo, yo me levanto a las 6, hombre. Que me van a ser a las 7, hombre. Ahora, hay que acostarse temprano. Ya, eso sí. Ahí estamos. Ahí a las 11, 11 y media, a doblar la oreja. Y luego el día, pues luce, ¿eh? Una teoría. Y es verdad que lo dices siempre. ¿Qué tienes que decir, Totano? Pues nada, yo es lo que pienso y es que es así. O sea que... A las 7 ya has perdido el día, hombre. ¿Será posible? Nada. Últimamente hasta me despierto ya a las 4. Esto no puede ser. Madre mía, ¿eh? Hay cosas. Bueno, vamos a seguir, curale. Mira, está en banta. ¿No? ¿Esto por qué está en banta? ¿Eh? Eh, eh, eh. Es raro que la quiera parando. Ay, 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 ay. Vamos, Totón. Ay, qué pincha. Sí, sí no se ha ido. No, 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 sí que está. Hostia. Puta. La cámara tenía que pescar. Un chico sin frisa pero sin caos. Dele. El de país está mejor que aquí. Ahí viene, ahí viene. Un choco. No, un cala más. De galleto brazo. Total. No, 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 no. Adelante, galleto brazo. Adelante, galleto brazo. ¿Quién está lo que me cago? ¿Cómo que me cago? Mira, Totón. No, no. Está en la que se me va. Bueno, bueno. Pero ha subido a bordo. Qué hermosura. Vamos, Totón. Pesca, vamos. Vamos. Pesca. Pesca. Otro calamardo. Madre mía, Totón. La cámara tenía que pescar. Bueno, sin cámara porque no está puesta. Bueno, bueno. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Vamos a seguir, Totón. ¿Qué están aquí? No me lo creo. Madre mía. Vamos. Se verá que da sin batería. ¿Paparía? 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 Digo que las mejores. Bueno, sí. Eso pasa. Tiene que ser un clásico del canal. Total. No haces bien la atención. ¿Qué pasa ahí con la red? Bueno, bueno. Por lo menos entró. Yo qué sé. Yo lo de la red es una cosa que a veces es que llevas tanta ansia y tanta ganas que la metes a destiempo. Sí, yo creo que tienes que relajarte un poquito, Totón. No pasa nada. O a lo mejor con la refracción de la luz, no sé yo. Uy, la refracción. Creo yo que no veo uno muy bien. Bueno, bueno, por lo menos... Poner excusas, poner excusas. Pero el caso es... Y ahí tenemos el otro, el verdecillo. Para mí este color es mi favorito, la verdad. La verdad es que es una locura este color. Así que os aconsejo mucho que lo busquéis. Bueno, lo tenéis enlace mágico. Pero que lo hagáis con uno porque es brutal. Uno y otro de repuesto, lechuga. Sí, sí, sí. Yo tengo dos siempre. Por lo menos. Bueno, yo estoy diciendo de la cámara submarina que dónde está, que la chavis de menos. Vamos al lío. Ah, venga. Vamos al lío. Espero que... Estaba turbia el agua, eh. Vamos a ver, espera, ¿eh? Sí, 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 llevo algo. ¡Más justas! Está grabando. Que sí, que sí, que sí. No me he recordado la que está. Llevo algo en gasto. Enhorabuena. Lo pones a ver. ¡Ahí! ¡Uh, que tira! ¡La refracción! ¡Estoy el caché! ¡Me ha visto! ¿Esta no? ¡Tutú! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Tutú! 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 ¡Madre mía! ¡Si no nos dejan himnos! ¡Qué carbón es esto! ¡Fíjate! ¡Tutú! ¡Belé! ¡Carbón! ¡Qué buen calamar este también! Con este es a la base. La línea de calamar dos totos. El otro es que, vamos, me quedaba... Pero vamos, a dos velas. El otro era peor todavía, ¿no? El otro es que se abría así de una manera. Se cerraba. Y la verdad es que esta red va bien, ¿eh? Va bien. Claro. Encima si fallas, se te cierran. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Entonces, sí. Fija otra captura con el... Con el Yozuri verdecillo. Si es que eso no falla. Un espectáculo. Esto te hace así como un salabre XXXL. Pues sí. Un armadraba te lo hago a comprar. Un rastreo. Qué bueno. Brutalísimo. Sí, señor. Otra vez... Ah, ahora en el Yozuri verdecillo. Si es que tenía que pescar. Brutal. ¡Brutal! ¡A vos, Jureles! ¡Vamos! ¡Qué buen día! Sí, señor. Un atarrayas. Un atarrayas. Y vamos a rectificar, nos íbamos a poner en 18 metros otra vez. Pero... Pero bueno, ya que han picado aquí, pues vamos a probar otra vez, ¿no, Totón? Sí, señor. Dale un intentillo aunque sea. No nos dejan ir, ¿no? Mira, mira, mira. Pues que han movido todo el barco. Estos hemos quedado todo el rato. Mira, mira, GoPro, graba vídeo, ¿lo has visto? Sí, de mono, ay, que se ha ido total, o viene para arriba, el sol, ay, creo que se ha ido, se ha ido, se ha ido, bueno, y se ve todo muy limpio en el vídeo, que bien sale todo, los calamares, pero ya sabemos que nunca es así, vamos a ver otras cosas que pasaron. Aquí es limpiafondos. Me gusta que no tironean, eh. O sea, Pedruski. Joder, carmen la crea. Joder, este brusco hermoso, eh. Esto es récord, eso lo congela luego está bueno. Tota era el experto, eh. Soy experto en Pedrusconi. Sí, sí, limpiafondos sin fronteras. Un pedruski. Pedruski, hermoso. Bueno, 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 luego me meto con el Tota, pero... Pedrusconi. La pradera de Pedrusconis. Qué pedrola. Bueno, Tota, jornada épica a los calamardos. Nada. Hoy hemos disfrutado. La verdad es que no nos lo esperábamos tampoco. Nada. Con la luna. Entre la luna, final de temporada. Pero oye, no nos vamos a quejar. Así que nada, Jureles. Espero que haya gustado el vídeo como siempre. Un saludo de Jure Ramón. Tota. Y hasta muy pronto. Una jornadilla, eh. Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, Jureles. No me falta que os diga que nos ha terminado el directo. Jure, claro, claro. Ahora va a conectar el patrón para los que no estuvierais antes. Y después vamos a tener... ¡Exclusiva! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ves que moderno te has puesto. ¿Has visto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bueno! Pues... Pues oscureles. La verdad es que... Todavía no hemos podido catar los calamardos. Por unas cosas o por otras, estamos todavía ahí... A ver si, a ver si, a ver si, a ver si... Pero bueno. Es que hemos estado muy ocupados. Y luego al final vais a ver por qué. Claro que... Entre otras cosas. Pero vamos, que... Que queremos ir ya... Pasó mañana. Queremos empezar. Vamos a ver. A ver si hacemos un par de salidas ya esta semana, por lo menos. Pero bueno. La verdad es que quería traeros esta salida porque... Pues... Muy buena salida. Y se había quedado en el tintero. Sí, muy entretenía. Y... Bueno, se quedó ahí... Enterrada y... Claro que sí. Eh... Vamos a conectar con el patrón. De qué. Estará... Imagino que estará ya preparado. Digo, vamos a leer un poquito que... Esperemos, esperemos que esté preparado el patrón. Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos. Dice, lo siento patrón. Trata tal patrón y a la exclusiva. ¡Panolo! Por favor. Por favor. Esto no puede ser, eh. No, que el patrón también tiene cosas que decir. Es verdad. El patrón también tiene que contarnos cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y luego en la exclusiva también participa. Claro, también va a estar presente. Claro que sí. Sí. Vamos a conectar con el patrón. Venga. Vamos al link. No me pongan nerviosos. A ver, tengo que... Sí, sí, sí. Muy buenas, patrón. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tengo un problema con el directo? ¿Me escucháis bien? Sí, yo oigo perfectamente. Sí, te oímos también. ¿Qué tal? ¿Te va con retardo? No, para hacer que... Que está bien. No sé, YouTube me está diciendo algo de la conexión. Pues espero que... Muy bien. Que se esté viendo bien. Va con un poquito de retardo, ¿sabes? Sí. Bueno, antes dio también el error, pero luego se quitó, ¿no? Sí. Aquí nos dicen que todo, ¿ok? Todo bien. Que escucha y se ve bien. No, pero... El que se... El que se oye... El que se oye... ¿Qué pasa? ¿Que te oyes a ti mismo? El que se oye con retardo soy yo. Es decir, yo hablo y me escucho a los 5 segundos así lo que digo. Sí. Espera, patrón. Ya estamos. Vamos a ver directo, pero fin. Esto... A ver si se solventa pronto, hombre. Ok. Ya está. A ver, patrón. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Me oye bien? ¿Todo bien? Hola. ¿Tú te oyes bien? Hola. ¿Se oyó bien? Sí, me oigo. Yo me oigo, pero con retardo. Es que tú no deberías huirte a ti mismo, ¿no? Pues ya sé que me pillas fuera de juego, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada, Ramón. ¿Qué es el problema de eso? Que te oigas a ti mismo, ¿sí? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? Ramón. Dime. ¿Me escucháis, Ramón? Sí, sí. Sí, sí, perfectamente. Ramón, ¿me escucháis bien? Yo no sé si es que ahora no lo oye el patrón. ¿Me escucháis bien, Ramón? Sí. Vale, vale, perfecto. Ya está, ya está. Ya está. Me parece que el problema estaba en que tenía conectado el directo, o sea, tenía conectado el sonido de YouTube, yo y el sonido de la patrón cam. Te reviento. Venga, pues vamos. Vale, vale, ese era el problema, ese era el problema. Vale, 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 vale. ¿Me escuchan bien los jureles? Sí, sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucháis bien? Perfecto, perfecto. Pues vamos al lío. Vamos, vamos. Vamos al lío y disculpad. Te reviento. Hay que darle emoción, hay que darle emoción. Es verdad, es verdad. Mira que pongo música de tensión. Vale, genial. Parece que bien. Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué tal, patrón? ¿Cómo estás? Son complicadillos. Son durillos. Pero bueno, bien. Sí. Después del fin de semana y tal, los lunes cuesta trabajo, pero vamos. Vamos para adelante. Eso no es nada para ti, patrón. Oye, tú inventaste el fin de semana, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo propuse uno de cinco días, pero al final no coló. Bueno, tío, pero dos por lo menos. Algo es algo. Bueno, algo es algo. Ya, pues bueno. Mejor eso que nada, ¿no? Mejor eso que nada. Claro, hombre. Vaya semanita que llevamos, ¿eh? Vaya día chulo que estamos el fin de semana, ¿eh? Eso que no pescamos mucho. Muy guapo. Lo vamos a ver, patrón. Sí, sí, sí. Sí, deseando, deseando de ver cómo se queda la gente y qué reacciones hay. Porque es un exclusivo. Un exclusivo. Bueno, te voy a poner una cosa y ya empezamos. Tú ya me cuentas, ¿vale? Venga, de acuerdo. Vamos a ver. Sí, se ve, ¿no? Un momentillo, un momentillo, un momentillo. Un momentillo, un momentillo. Un momentillo, un momentillo. Vale, vamos. Aceptos, jurate. ¿Qué tal, mi patrón? Vale. A ver, a ver qué pasa ahí. Calamarete apañado. ¡Coño, mierda! ¿Qué es que tuvo? ¡Hijo de... ¡Tira! En el malboro, tío. Mira qué tuvo, tío. ¿Lo has pillado? Sí. ¿Qué me dices, padrón de eso? Pues eso, pues... ¿Qué quieres que te diga, Ramón? Una... Una gozada. Y más un tubo de ese... De ese calibre. Me va a jurar. Y más un tubo de ese calibre. Parece. ¡Joder! Y con el malboro, ¿eh? Exactamente. El malboro. Se ha estrenado... Se ha estrenado este año. Se ha estrenado este año. La verdad es que yo tenía mucha fe en ese pajarillo. Pero el año pasado no me dio captura. Y ha sido este año, fíjate. Y se ha estrenado con uno... Calidad. Qué bueno, qué bueno. Sí. Es tu barro. Y en la otra mano... Sí, sí, sí. ¿Qué llevabas? En la otra mano va el... El verde y rosa. Tu favorito. Sí, señor. Qué bueno. Sí, señor. Qué bueno para mí. Bueno, llevaba un montaje... Como se verá... Bueno, o si no se ve, se intuye. Vamos. Llevaba un montaje de la potera de peso, de marco. Y llevaba dos pajarillos. Lo único es que la diferencia a tu montaje, Ramón, al que ha enseñado antes, es que yo los llevo en la línea madre. Los llevo fijos en la línea madre. Llevas los dos. Siempre los llevo así. Sí. Y bueno, eso es cuestión de gusto. A mí me da muy buen resultado. Y nada. Lo llevo con un grillete muy pequeño para poder cambiar sobre el mismo aparejo, si quiere un pajarillo u otro. Claro. Y muy bien. Oye, a ver si montamos directo la semana que viene o la siguiente y nos explica el montaje y todo eso. Vale. Que lo vean los jurados. Perfecto. Sí, sí. Estaría genial. Ahora que viene la temporada... Ese fue el mismo día también. ¿Ese lo perdiste, puede ser? Ese no. Ese es Marco. Ese es un pajarillo de Marco. Ah, vale. Ese es de Marco. Madre mía. Sí, perdí. Bueno, ya que lo has dicho, tuve una pérdida. Perdí un aparejo entero, un pie entero, con una de las poteras de Marco, guapísima, una que era blanca y negra. Perdí al que le dicen el Messi, que también tiene un color guapísimo. Y también perdí... Uy, espera que recuerde cuál fue. Ah, bueno, claro. Perdí uno muy importante. Muy importante que me regalaron Pac y Emilio. El blanco, el Yuzuri blanco, el CL. Blanco entero, guapísimo. Y ese lo perdí, ese lo perdí también. Está al fondo bonito, ¿no? Pues imagínate lo que hay ahí. Ya sabemos lo que hay siempre. Madre mía, julele. Las nasas, porquería. Las malditas nasas. En los fondos. Es horrible, es horrible. Mira que el Tota va sacando todas las piedras y todo, pero... No, hombre, no me la... Nada, nada, nada. La verdad es que no veo. Pero bueno, ya... La verdad es que es una lástima, pero bueno, es algo que te arriesga, te arriesga a las pérdidas. ¡Guau! Tenemos a nuestro amigo Marquitos también, que estará allí en el chat. Buen Choco. Choco, como dicen los gaditanos. Un Choquito. Un Choquito, exacto. Fíjate con el Yuzuri. Sí, señor. ¿Ese fue ese día también? No. El otro día. El otro día. Pero esa es de esta temporada ya. Sí, sí, esto es de esta temporada, julele. Pues yo quiero empezar ya, yo quiero... Tenemos que ir... Habrá que empezar. Tenemos que ir ya, Tota. Estoy hiperdeseando, julele. No ha podido ser hasta... Sí, bueno, la verdad... Ayer tuvimos algunas capturas, entre ellas la del tubarro en el Malboro. Pero... Bueno, el resto no fueron tan grandes. Estuvimos más o menos entretenidos. Y bien entretenidos. ¿Y qué patrón? ¿Hay algo que nos quieras contar? Sí, claro que lo contaré. Claro que lo contaré. Digo, te lo voy a preguntar, pero solo si él quiere hablar, si no, ¿no? Sí, bueno, es algo que puede ocurrir, que puede ocurrir. Oye, que estaba aquí en confiante, que no se va a enterar nadie. No se va a enterar nadie. Marco es testigo. No, no. Marco es testigo. Nada, estábamos pescando donde siempre y pues apareció la Guardia Civil. Con tan mala suerte que se acercó a nosotros. No solamente a nosotros, se acercó. Estaríamos unos cuatro barcos o así. Empezó por uno, que es conocido nuestro. Y después de terminar con ese, se acercó a nosotros. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que lo típico, te piden toda la documentación. Realmente, perdona, patrón. Que estáis pescando. No se pusieron muy inquietosos, ¿no? Realmente con el salvamento. ¿Qué os pidieron? Que a toda la gente le interesa también saberlo. Pues mira, nos pidieron lo que es la documentación del barco. Las licencias de pesca, los carnets de patrón o para poder llevar el barco. Y luego, lo que sí nos pidieron fueron las bengalas. Querían ver las bengalas. Si llevábamos las bengalas. ¿Vale? No dijeron nada de los salvavidas. Ni simplemente hicieron hincapié en el tema de las bengalas. Qué curioso, ¿eh? ¿Vale? ¿Y el reflector de radar? ¿Todo eso nos dijeron nada? Bueno, se veía... No, 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 no. Sí, sí, se veía puesto. Pero ya te digo. Lo principal. Documentación del... Ah, bueno. Y una cosa muy importante que se me olvidaba. Documentación del barco. Recibo del seguro. ¿Vale? No vale que el barco tenga el seguro, pero que no lleva el recibo. Y ellos lo pueden comprobar. El recibo hay que llevarlo siempre. El recibo físico, ¿vale? El recibo del banco. Hay que llevarlo siempre en el barco. Y eso, la documentación, el recibo del seguro, los carnets de pesca, bueno, las licencias de pesca, y el carnet de patrón también. ¿Vale? Y luego hicieron hincapié en eso. No preguntaron por los salvavidas ni nada. Simplemente querían ver las bengalas. No todas las bengalas. De hecho, quisieron una bengala solamente. Una bengala para ver la fecha de caducidad y supongo si estaba en regla. Y bueno, pues el miedo, el miedo, vamos a decirlo así, el miedo por las capturas, evidentemente, porque estábamos en una zona, estábamos en aguas interiores, y en aguas interiores aquí, pues no, no se pueden coger cefalópodos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Quedó en una anécdota, quedó en un susto. Al final, pues, hicieron, se portaron bien. Nos advirtieron de que estando en aguas interiores las capturas de cefalópodos están totalmente prohibidas. Y ya está, simplemente eso. No quiero añadir nada más. Simplemente el susto. Solamente el susto, el susto que te lleva al susto, porque claro, te temes lo peor. Es decir, vas pensando, más que en el tema de la documentación, vas pensando en las capturas. Vas pensando en las capturas porque, claro, están prohibidos, están metidos en aguas interiores, y gracias a que no llevábamos ningún, ningún pulpo, porque los pulpos, generalmente, pues, no salen muchos, y si salen son muy pequeñitos y los soltamos. Pero, el susto, el susto. Solamente eso. Me estoy recuperando todavía del susto. Patrón, te iba a preguntar, ¿se acabó la temporada ya o no? Pues, es una pregunta, mira, mira Ramón, es una pregunta muy difícil, me lo tengo que pensar, tío. estoy todavía un poco, estoy un poco tenso todavía. Ánimo, patrón, hombre, que eso no es nada. Y nada, ese fue el día, la verdad es que, oye, en relación al tema de... Además, tú fuiste coronel, ¿no? La marina de... Sí, pero bueno, eso no quiere decir nada, ya lo dejé, sí, pero lo dejé, ya lo dejé, y ya ni te recuerdan ni nada, ¿sabes? No... Es que desagradecía la gente, ¿eh? Pues ya, tío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Pero bueno, quitando todo eso, el día, el día fue un día espectacular, ya se le ha visto la cara a los calamares. Qué envidia, madre mía. Y esto, y eso, esto es lo importante, la verdad es que sí. Chocos no salió ni, bueno, Kibia no salió, no salió ni una, ¿vale? Ni una. Pero fijaros en la foto, en la foto, el tubo, un tubarro tremendo. Buen calamardo, sí señor. Sí, sí, sí. Qué bueno. Así que, ese fue, ese fue el día. ¿A qué hora mañana, patrón? Para que tú me digas, Ramón. Vamos, vamos ahí, claro que sí. Oye, te digo una cosa, si podemos, a ver si vamos al Merimar, a un nuevo barco. Sí. Además, allí sí se puede. Hay que probar, hay que probar por allí, hay que probar por allí. Ah, mira, están saludando a los chanejos que ya están aquí, sí señor. Muy buenas. Muy buenas a todos, a todos los jureles que estén aquí. Pedazo de directo, sí señor. Preguntan que si te multaron, patrón. No, 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 no nos llegaron a multar, gracias, gracias a Dios tuvimos suerte, ¿vale? Se portaron bien dentro de lo que cabe. Hombre, llegaron haciendo su trabajo, pidiendo documentación y gracias que solamente fue una advertencia, una advertencia, ¿vale? Pero que poniéndonos en la ley donde estábamos no se pueden, no se pueden coger, ¿vale? Así que bueno. Vale, que es una ley azul, que es una ley que nadie está de acuerdo, pero ahí está. No tiene sentido, no tiene sentido, Ramón. No tiene sentido, Ramón. Os digo que el nuevo decreto de Aguas Interiores, que bueno, tiene tantas cosas horribles que nos quieren prohibir, y que quieren permitir otra vez los calamares y las jibias. Y es que es un sinsentido. No, no tiene ninguno. Vamos a ver si lo levantan ya, porque es que es de risa. Claro. Es de risa. En fin. Dice Manolo Rodríguez, ¿has dicho nuevo barco, Ramón? Jurele, vamos a tener una exclusiva brutal al final del vídeo. Madre mía, un padrón increíble. Yo creo, Ramón, yo creo que va a ser una exclusiva de infarto, ¿eh? Sí, yo creo que... Va a ser muy fuerte. La exclusiva del año. Y de hecho, correcto, lo has dicho al principio y va a ser la exclusiva del año. La exclusiva del año. Espera, pongo música de atención. ¿Tienes por ahí al marrajo, padrón? Ay, no, el marrajo está durmiendo ya. Está cortado. Vale, vale, vale. Está cortado. Por ser bueno, tengo una hora. Vamos a tener una pedazo de exclusiva. Un marrajillo aquí. Mira este que colos tiene, Ramón. Ramón, mira que colos tiene esto, ¿eh? ¿Has visto? Calidad. ¿A ver, padrón? ¿Señálo, bro? Ahora mismo. Señálo, señálo. Dios. Ese es el P79, ¿no? Sí. Este es el P79, ¿vale? A ver si encontráis la diferencia. Bueno, aquí, mirad. Este, ¿lo veis bien? Sí. Pues, este de aquí, este de aquí que tengo encima, me lo trajo Marcos el año pasado de allí de Algeciras. Y como veis, este de aquí es el tamaño que estaban comentando antes. Este es el típico de 75, ¿vale? El S75. Pero este de aquí, que también es de la barriga rosa, pero solamente es rosilla por encima, es un poquito más pequeño, ¿vale? Este será el triple S o el doble S de 65. Con los dos he tenido alguna captura. De hecho, este ayer se estrenó también. Este ayer se estrenó. Así que, Ramón, quería enseñarte uno muy chulo. Sí. Mira, aquí hay uno que está guapísimo, que es de los Yozuri Ultralaser que me gustan tanto a mí. ¡Oh, qué guay! Este es el color negro entero, ¿vale? Mira cómo brilló. Qué guapo, patrón. Está chulo, ¿eh? Este a ver si este año hay captura con este. A ver si se ve. ¡Uh! Ese es tremendo. Este es el mismo, pero en rosa, ¿no? Efectivamente, es el mismo, pero en rosa. Madre mía, estuve en Nautica Milán, de aquí de Almería, y no puedo ir, ¿eh? Me llevé media tienda. Mira qué guapo este también. Dios. Guapísimo. Se viene curry de calamar, el patrón. Se viene curry de calamar este año, júrate. Brutal. Creo que tienes muchísimas ganas de probar, ¿eh, Ramón? Joder, este año le vamos a dar caña, tío. Tengo muchas, muchas ganas. Sí, señor. Pues sí, esperemos que podamos probar y tener buenas capturas. Yo sé que a ti no te gusta el curry, pero bueno. Te esfuerzo. Me esfuerzo, la verdad. Lo hago por vosotros. Lo hago por vosotros. Esto me lo han recomendado, me lo recomendaron en la tienda, me dijeron que era muy bueno. A ver si, qué foca es. Ramón, te lo recomendó una persona que sabe, que sabe de qué va el tema. Claro que sí. Por cierto, Nautica Milán, si sois de Almería, seguro que todos lo conocéis. Todo el mundo la conoce. Pero también tienen tienda online, Nautica Milán, creo que es .es. Online. Online. Nautica Milán online. Buscarlo, la verdad es que muy bien, muy buenos precios y muy bien. Bueno, el enlace mágico también lo tenéis ahí, que estuvimos haciendo compras y todo eso, madre mía. Increíble. Patrón, ¿cómo eres tan bonito? Pues no lo sé, Ramón. La verdad es que la edad a mí es al contrario. Cuanto más mayor, más guapo. Más viejo, más pellejo, ¿no? Como decía aquí. Os voy a decir una cosa, el salitre parece que desgasta mucho a la gente. A mí al contrario. A mí me nutre. Sí, sí, es como las conservas. ¿Habéis visto? Las cosas se conservan en sal, ¿no? Por supuesto. Qué bueno. Fue hasta patrón. La verdad es que hoy vamos bien de tiempo, ¿eh? Hoy vamos bien de tiempo. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, ¿pasamos ya a la exclusiva? Venga. Yo creo que sí, Ramón. Porque la gente está que se come los muñones ya. Es normal, es normal. Es que es un momento muy esperado en el canal. ¿Eh, tontoc? Sí. Venga, Ramón, que nos recomiendan hacer curry con los senderos de baberos. Tengo un montón de ganas de... Todo se andará. Encima con el nuevo barquito y todo, ¿eh? Sí. Hombre, hombre. Me estás destripando la exclusiva, hombre. Ya estoy como Jorge. No, eso sí lo hemos dicho, se ha visto en la portada. Amigo. Bueno, pues venga, vamos a dar la exclusiva y ya si queréis hablamos de otra cosa o lo que queráis. Pero venga, vamos a dar ya la exclusiva para todos los que estáis aquí. Nos vamos a hacer esperar más que te voy a decir que esto lo he salvado a mí. Uy, la gente está ya ahí esperando. Exclusiva, exclusiva. Bueno, tengo que decir que el total y el patrón tampoco lo han visto. Bueno, ¿saben lo que es? Sí, pero las imágenes no las hemos visto. ¿No? Yo el vídeo de hoy ni me acordaba y la imagen es a otras niveles. Pues es que explíquelo a vosotros. Qué bueno. A ver. Voy a preparar. También hay que decir que estamos un ratico muy apañados. Sí. Vamos con la exclusiva. Patrón. Un segundillo. ¿Qué nervioso, Ramón? Yo lo hago. Madre mía. Qué tensión. Vale. Ahí estamos, ¿eh? Voy a quitar la música. Deciros, Jurele, ah, bueno, antes de... Deciros que los directos ya no se cierran, ¿vale? Se quedan en abierto. O sea, que si queréis volver a ver todos los de atrás o queréis ver este mañana... Y salen, salen todos en el canal, ¿eh? Es que quería decirlo y se me había olvidado, ¿vale? Que me habéis dicho que queríais volver a verlo y lleváis razón. La verdad es que... Pues ya está. Vamos a seguir teniendo entresemanas. Que, por cierto, no sé si os están llegando las notificaciones o no. Estoy subiendo la semana un par de vídeos o tres entresemanas, ¿vale? Estad atentos de los mejores momentos. Pero aparte, tenéis los directos también completos para verlo. Uy, ya están ahí comentando, comentando. Publicidad antes de la exclusiva. Eh, volvemos en 7 minutos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hombre! Hombre, pues si alguien hubiera apagado ya te lo digo yo. Bueno, vamos al lío. ¡Qué guapo, eh! Ya no me enrollo más. Vamos, Julio. ¡Qué guapo! Atentos. ¿Dónde hemos traído hoy a tocar? Pues nada, aquí a Costacabana. Tenía yo ganas de probar aquí la cuestecilla esta que me han dicho que está guapa. Ah, sí, para bajarla y subirla. Para bajarla y subirla, sí. ¡Qué guapo! Hombre, ¿toda qué haces aquí? ¿Tú también? ¿Todo? Pues que me apunto. ¡Qué guapo! Bueno, pues estamos un poco de broma. Hoy vamos con la botadura del nuevo barco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, pues! ¡Qué maravilla! Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? ¡Vamos, que tenemos barco! Ah, es tu barco, es tu barco, ¿no? Es tu barco.es. Tu barco.es, sí señor. Sí señor. Bueno, un pequeño paso para jure el camón y un gran paso para la jurelada. Jurele. Fijaros, chavales. ¡Qué grasa, patrón! ¡Vamos! 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 ¿Qué os parece, Jurele? Nada, ya estoy destripado. Pedazo de exclusiva. Por cierto, esto solo ha sido un adelanto, pero la semana que viene dedicaremos parte del directo a hablaros del barco y verlo ya más en profundidad y todo eso porque grabamos bastante esa mañana, ¿vale? Dice, me encanta, qué chula. Oye, no lo he preparado, pero podríamos enseñar alguna foto también más, ¿no? Que se vea mejor, es que es verdad que está visto un poco. Claro que ahora deja la pantalla negra y eso no está correcto. Voy a poner alguna foto, jureles, para que lo veáis. Claro. Un segundillo. Nosotros la verdad que estamos muy ilusionados. Muy contentos, muy contentos. Ahora os cuento, ahora os cuento. Voy a poner alguna fotillo. Acá es que el barco está muy chulo. Era nuestra idea de hacernos de un barco o un manijero. Aquí puedo poner una fotillo que lo veáis. Ahí lo tenemos, que había mucha expectación en el canal por ver el barco. Y ahora tenemos aquí. La verdad es que está muy guapo el barco. El barco nos lo han enviado nuestros amigos de tubarco.es. Sí, señor. Nos lo han enviado para que lo probemos, para que hablemos de él. Y eso es lo que vamos a hacer. Para que pesquemos con él, para que nos enseñemos en el canal. Nos han pedido que demos nuestra honesta opinión. Digamos lo que está bien, lo que está no tan bien. Y la verdad es que estamos súper contentos. Les damos las gracias. Pues sí, hay que mandarle un saludo desde aquí. Pues sí, la verdad es que son una gente maravillosa. Son encantadores. Increíbles. Ya lo iréis conociendo. Y ya digo, pues son fabricantes de barcos de polietileno. Y no solo tienen este modelo, ¿vale? Tienen varios modelos. Como la idea que tenía era hacerse de un barco pues que fuera de este tipo que tuviera un mantenimiento agradoso que normalmente se dice un barco de plástico o algo así. De polietileno o todo. Cuidado. Son duros. Barco que aguanten bien y oye. Y la verdad es que está súper equipado, muy amplio. La verdad es que tenemos que probarlo más para hablaros con más propiedad. Pero las primeras impresiones son impresionantes. Eso corre como un pepino. O sea, incluso yendo a los tres. Patrón, ¿qué tal queda mudo, patrón? No, no, no. Sí, estoy escuchando atentamente. Digo, ¿dónde está el patrón? No, sí, sí. Hombre, a ver. Cuéntanos, patrón, cuéntanos tus impresiones. La impresión, una vez que está, bueno, una vez que está en el agua, cómo navega, es muy rápido, se ve bastante ligero y lo que tú estabas comentando, con dos vuelas, pero con tres, que tú temías que fuese un poquito más, que se notase más, iba volado, volado, volado también. Sí. Volado. La verdad es que no hizo un día, sí. Le cuesta un poquito más, hizo un día... Perdona, patrón, perdona, que te corto todo el rato. Nada, nada, nada. Lleva un 15 caballos de eje largo, ¿vale? Un Mercury de 15 caballos, de cuatro tiempos. Eso que, solo quería añadir eso. Inyección, ¿no? No, no, bueno, exactamente, que parece, parece poco motor, pero yendo a los tres, hicimos pruebas dándole a tope y todo eso y responde muy bien, responde muy bien, ¿vale? Es cierto que cuando lo probamos, que fue el sábado, la mar estaba plana, hacía un día impresionante. Lo suyo es que le hagamos más pruebas cuando ya esté el mar un poquito picado, a ver cómo responde, cómo... Pero la impresión inicial, un espectáculo. Muy guapo el barco, ¿eh? Y bueno, ya visteis Ramón y Tota de primera mano cómo no cuesta trabajo echarlo al agua. Inicialmente, una vez que se le tome el manejo, ya veréis cómo es muy rápido. Ahí hay que ponerle un punto al patrón, porque la verdad que es un máquina, es un máquina. Yo me pasé varias noches que ni dormía, porque decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a echar nosotros eso al agua? Si eso es imposible con lo que pesa un barco, que tal, que cual. Decía el patrón, no os preocupéis, no os preocupéis. Y dije, bueno, pues ya está. Y la verdad es que sí. Eso, ya lo viste Tota y ya poquito a poco seguirá mejorando y ya veréis cómo se hace hasta con los ojos cerrados. Muy rápido, súper rápido. Es verdad que el Tota, el pobre, estaba un poco preocupado y ya estás más tranquilo, ¿no, Tota? Sí, sí, ya más tranquilo. Pero si es que, a ver, bueno, dentro de que hay un barco y que no es como la Zodiac, que no puedes cogerlo en peso, pues es bastante ligero. Ya más ligero que esto, es complicado. y muy bien, la verdad es que las primeras impresiones, como dice el patrón... Lo iremos enseñando poquito a poco. Sí, pero las primeras impresiones muy buenas. Ya digo que con dos vuela sobre el agua y con tres le tienes que apretar más, pero también planea, o sea que... La idea ya lo saben los breles, que nosotros, hombre, si fuera a decir, pues bueno, me anclo en un puerto, pues sí, ya está, coge este barco, coge más grande, lo que sea. Pero nuestra idea es de poder desplazarnos a varios sitios y entonces, pues claro, necesitamos algo que bueno, que podamos manejarlo. Exactamente. Exactamente. Bueno, no lo he dicho, pero la web se llama tubarco.es y ahí podéis ver los modelos que tienen y todo eso, ¿vale? Ya lo iré poniendo yo en el enlace, lo pondré en el enlace mágico, lo pondré en varios sitios, pero que la verdad es que están muy chulos. Yo personalmente no los conocía y me han sorprendido muchísimo. Sí, sí, sí. Para bien. Con el tiempo, pues iremos viendo, pero muy chulo. A ver qué nos decís, a ver qué nos dices los poléneos. El barco es que es precioso, ¿eh? Es el casco. Es una... Espera, bueno, sí, habla, patrón. Habla, habla. No, exactamente, que lo que estaba diciendo el Tota, que el barco es precioso y bueno, no os podéis imaginar lo que así lo ves tan pequeñillo, tan... se ve robusto también, quizá un poquito bajo, pero es una pasada, ¿eh? Con su consola central, que la dirección súper blanda, se toma, se hace los giros súper rápidos, muy estables, los giros también, muy estables, no escora prácticamente nada, es muy estable, muy estable. Mira, aquí estamos viendo el modelo superior, el 450. que también lo probaremos, que también lo probaremos, seguramente, pero que... Mira, mira, qué chulo está también este. Pues estos barcos, pues ya sabéis los que conocéis este material, porque no se... no se desgasta, no se rompe, se repara muy fácil, la verdad es que... está muy chulo. Bueno, y la ventaja que tiene también, a la hora de limpiarlo luego, que le da... que es un material muy agradecido, a la hora de limpiarlo, ¿vale? Muy resistente, la verdad es que esto... aunque... Bueno, hay pruebas que le pegan con... con un martillo de estos gigantes, que lo tiran por barrancos, son barcos muy, muy resistentes, que no se rompen. Y aparte se reparan... se reparan muy fácilmente, lo reparan ellos mismos, ¿vale? Pues aquí tenéis las características, podéis echarle un vistazo a los tres modelos que tienen. Y bueno, este es el que llevamos nosotros, preguntar cuánto pesa, todo eso, pues ahí está, ¿no? El 355, el que tenemos nosotros, pesa 120 kilos, potencia máxima 30 caballos, ya ves tú, nosotros lo llevamos con 15 y vuela sobre el agua, pero le podéis poner hasta 30 caballos, que eso tiene que ser ya... Madre mía. De todas maneras, nos dijeron que el peso ya con la consola y con el motor y todo son 200 kilos, ¿no? Esto es lo básico, claro, esto es del casco, el peso del casco. Si le pones consola y le añejas más cosas, pues pesa más, claro. Sí, yo creo que pesará con el motor y con todo unos 200 kilos, yo creo. Además, no tiene nada que ver el casco, como lo estás viendo ahí, cuando está equipado. Claro, este es como lo básico, digamos, ¿vale? Pero claro, Ramón, si equipado, perdona, patrón, la verdad es que es un capricho de barco. Dime, patrón, perdona. No, no, sí, estaban comentando por aquí Silia Enor, la manga que tiene, ¿qué manga tenía el barco? Uno... Lo hemos visto aquí, uno 70 y... Sí, las características. ¿Dónde está? Uno 68. La verdad es que se va... La verdad es que... Se va muy bien. ¿Qué más nos preocupa? Que va muy bien. Si la entrada buena, lo saca hasta uno solo. Yo creo que con el tiempo hasta lo echaremos una persona sola. Ahora mismo estamos muy verdes, pero bueno, menos mal que tenemos aquí al patrón, que tiene muchas... El patrón ya nos enseñó cómo se maneja el wincher, cómo se maneja el... El tema de los rulos. El remol, que en fin, es que no lo habíamos hecho nunca. Es que el otro día fue estrenando. No os preocupéis, Jureles, que os vamos a explicar todos los pasos que vayamos dando. Os los iremos explicando por aquí. Y a ver cómo nos apañamos para echarlo, para sacarlo, comparando con las zodias. La verdad es que... Tengo muchas ganas de ir trayendo al canal todas esas cosas. No, esto ya es un melón nuevo que vamos a ir ahí trabajando. Qué guapo. Pero en fin, que es muy ilusional. Y de precio, pues tengo aquí un catálogo. Por aquí. Pero bueno, todo eso ya lo podemos ver los próximos días ya con más... Sí, sí, bueno, pero que enseñar el catálogo no me cuesta, ¿no? Ramón. Estuve en los hoteles, Neni. Ramón. En el sitio de los hoteles me dijiste. No, ya sé. Es que tengo yo aquí y sale el precio de... Ahí lo, ahí lo. Lo tenía aquí a mano. Un segundito. Este viene ya equipado con todo, ¿vale? El que llevamos nosotros. Lo que pasa es que no se ve aquí. Claro, el modelo básico lo pone aquí en la web. El modelo básico... Os lo podéis configurar aquí y ver los precios, ¿sabéis? Subarco.es Y... Mira, sin... Sin motor vale 2.800 euros, ¿vale? Pero lo que es sin equipar, solo el casco y lo básico, digamos. Y aquí lo podéis... Perdona, no se está viendo. Ahora. Vale, que aquí en la página web podéis ponerle el motor y todo y lo veis, ¿vale? Además, que os van a atender magníficamente. La verdad es que son muy buena gente. Aquí les mando un saludo a Rafa y a compañía. Sí, y a Rafa Padre, sobre todo, que crack. Madre mía. Que súper crack. Y a todo, ¿eh? Que es que los nombres ya no nos acordamos. Tenemos la cabeza perdida. Hombre, que sí, de Eduardo, de Fran, de todo. Está que muy bien, Jurele. Bueno, ¿qué me decís? Espera, espera, espera. Vaya súper exclusiva, Jurele. Hombre, hombre. Dios santo, ¿eh? Vamos a ir... Ya le pusimos el enganche al coche y mira, puedes poner el enganche y barco. Pues sí. Te lo dije aquí al juré. Digo, ponle el enganche al barco, al coche, que como pilles barco, no puedes ir a por él. Es verdad. Eso sí, otra. Fue lo primero. Tienes que pasar, poner el S, el ITV. Vaya, vaya, vaya. Luego, si os interesa, en algún directo os contamos todo, cómo se ha surgido todo. Pero sí, la verdad es que ahora mismo estamos encantados. Bueno, pues también ilusionados y, hombre, también tiene uno la responsabilidad de decir, oye, pues, hay que cuidar el barco, hay que tener cuidado, en fin. Hombre, qué paro total. Todas las cosillas. Yo es que te lo voy a meter en jarra. Qué bueno. Ah, mira, Celsus. Bueno, a ver. Dice que es la nueva adquisición, exactamente. También es para Miquel Araña. Pues Miquel Araña está deseando probar el barquillo también. Ya no lo ha dicho, como si eso es que llegara uno y lo pusiera a navegar en cinco minutos. No, ya verás, tú está como... Lo acabaremos haciendo rapidísimo, como con la Zod, ¿eh? ¿Qué nos pasaba con la Zod al principio? Madre mía, la que liábamos. La que liábamos era tremendo. Y para hincharla, para todo, era una locura. Y nada, a ver si nos buscamos sitios fáciles. Claro, la presión es encontrar sitios buenos para hincharla. Pero bueno, todo se andará. ¿Cómo lo ves tu patrón? Hombre, yo la verdad es que lo veo muy muy sencillo, ¿vale? Lo veo muy sencillo porque yo toda mi vida he estado pescando así. Utilizando remolques, rulos y lo he hecho desde siempre. O sea, que no tiene ninguna complejidad. Ya lo viste y el otro día. A mí la verdad es que me tranquilizaste mucho. Te lo dije porque yo era lo que más nos preocupaba. Pero yo cuando me dijiste no te preocupes, juré que esto lo hacemos fácil. Sí, sí, se hace y ya verás tú. Ya verás tú como una segunda vez, una tercera y ya se irán haciendo las cosas un poquito más rápido. A lo mejor ideando alguna tontería para ir incluso más rápido y ya verás, ya verás como lo vamos a pasar bien. Sí, ya sabes que nos encanta estar inventando de todo, o sea que inventaremos la forma de hacerlo todo sencillo. Le voy a poner aquí el enlace, bueno, que os lo he dicho de boca, pero ahí os lo pongo, ¿vale? Por si queréis echarle quizás. Le voy a poner el enlace mágico también, ¿vale? Sí, bueno, es que es novedad, novedad. Sí, y tanto novedad, pues como que nos lo hemos traído esta semana, joder. No nos da tiempo a más. Estuvimos probando pues el sábado, ¿no? Sí, sí, exacto. La verdad es que, joven, me quedé con ganas de pescar más, pero es que tenía compromiso y no pudimos. Pues si pescar fue testimonial. Sí, sí, tuvimos que echar una poterilla. Qué bueno. Dices que si el suelo es de teca, pues creo que es imitación. Es de goma. Lo chulo que tiene, bueno, entonces ya lo iremos viendo, pero debajo del suelo lleva como un sistema que desagua, como unas canaleras que van hasta atrás. Y este modelo en concreto lleva hasta autovaciantes y todo, el agua está muy chulo. el barquillo está... Bueno, ya estoy hablando de más. Si esto lo íbamos a dejar para la semana que viene, es verdad. Claro. Es verdad, no, 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 ya hablaremos más la semana que viene, júralos. Exactamente, exactamente, Ramón. Ya se me va, se me va a la boca, eh. Hombre, ya tenemos que irlo probando también. Dice que sea autovaciante, sí, autovaciante, es bien. Bueno, y decir que lo van perfeccionando, que los barcos allí, ellos le van haciendo lo que la gente, cada cliente le va apareciendo mejor. sí, te personalizan también si hace falta. La verdad es que son unos cracks. Muy guapos. Está por aquí mi amigo de Spartan Fishing Granada. Es que espero que me guste el vídeo que va a subir esta semana. Pasaros por su canal, sobre todo si os gusta el spinning y el surcasting. Pasaros por el canal de Spartan Fishing Granada, sí señor. ¿Cómo habéis quedado, Jureles? Decidme qué os parece, qué os parece la adquisición. También tenéis muchas dudas, nos habéis preguntado mucho. Sí, que estuvimos desofrando la margarita, estamos mirando, estamos viendo. Sí, sí, bueno, yo estaba ya súper caliente, o sea, yo iba ya a comprarme... Tú es una que íbamos a Lleida, ¿eh? Pues sí, sí. Estaba en negociaciones, pero bueno, nos ha salido esto, se han puesto en contacto con nosotros y digo, pues es que es justo lo que estábamos buscando. Vamos para adelante, claro que sí. Además, un trato muy bueno y muy bien, muy buena gente. Que tiembre el marrajo, eso mismo digo yo, bien dicho. Qué bueno. Ostras, dice, muy bueno, cuando vengas a Almerimar te conoceremos a la legua con esa azul. Qué bueno. La verdad es que no pasa desapercibido el barquillo. No, 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 no. No, no. Está brutal, la verdad. ¿Qué motor qué? Este tiene un 15 caballos, admite hasta 30, pero que con el 15... Muy bien, muy bien. Íbamos muy bien. Un consumo ya moderado también. Claro, claro. Esto hay que mirarlo. Sí. Y el volante una cucada. Hombre, sí, yo quería que tuviera consola central. La verdad es que sí. No, Yamaha no, Mercury. Trabajan con Mercury. No sé si ponen otros motores opcionalmente, pero ellos trabajan con Mercury. Dijeron que es que Mercury trabaja a nivel global, a nivel mundial, y entonces donde vayan tiene su garantía. Sí, sí. Y bueno, ya sabéis que Mercury y Yamaha son las marcas más grandes que hay ahora mismo. Tenían todos los mares. Dice que por Valerma, aquí la Fisherwoman. Aquí Fisherwoman. Encantado de verte por aquí. Pasaros por su canal de Instagram. Joder, qué publicación es más chula que hace. Con la fiebre del curry, me parto. Dice que hay un acceso muy bueno por Valerma, aunque con el temporal está mal. Supongo que ya lo arreglarán. Nosotros vamos a entrar por la rampa, lo que pasa es que es de pago. ¿Cuánto había que pagar? ¿12 euros ahora? No, parece que eran 20. No. Así que sí. Que no, que no, que no. Son 15. Cuidado, si no lo sabes, tota, porque la gente... 13 a mí que no. Duro, eh. Me parece que no, eh. ¿Alguien lo sabe cuánto cuesta la rampa al Merimar? Yo creo que fueron 12. 15. Dicen por ahí 15. Tranquilo. Te lo confirmo. 20 no, tota, seguro. ¿O será que nos dijeron que eran 10 y luego eran 15? 15, exactamente. Gracias, Jura. Sí, está muy bien esa rampa. La verdad es que está muy bien y para los primeros días, pues... Nosotros para este tema tenemos que ir en sitios buenos. Sí, para empezar. Después ya buscaremos cómo echarlo por todos lados y las cosas que nos gustan, pero... No, ya cuando le tome el manejillo, que es que... Pero ahora mismo... Le damos marcha atrás y va el remolque para todos lados. Sí. La verdad es que es muy, muy... Muy equipado y muy bien. Ah, mirad, mirad. Mirad qué foto. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya, eh. Sí. Además que... Que pescan, eh. Esta gente pesca. Sí, 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 sí. En tubarco.es que son muy pescadores. Ya iremos con ellos y echaremos alguna jornada. Uy, estás dando más exclusivas, tú. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? No más que ponga la música. Sí, sí, sí. También pescaremos con ellos. Pero decir que están en Murcia, eso lo hemos dicho. Es verdad, no lo hemos dicho. Están en Murcia. Tienen allí la sede. O sea, que está ahí al lado. O sea, que nos fuimos a por el barco y, claro, pues es un par de orillas. Sí. Bueno, mirad que también se le puede poner tordo y también tiene solarium, si os queréis... El tordo no lo dejamos y el solarium también. Pero bueno, que ponemos ahí a por él. Sí, sí. La verdad es que el barco... Es que es un capricho. Mire, ahí lleva el solarium puesto. Ahí lleva el solarium también. Si alguno no sabe lo que es. Sí, es para... Le ponen una tabla rígida y encima una colchoneta y ahí para tomar el sol. Y se queda guapísimo. Exacto. Otro, aunque diga algo, hombre. Ya no estamos liando mucho. No quería yo decir nada. Que este era solo la exclusivilla. Pero bueno, bueno. Ya está, ya está. La verdad es que... Eso, pues estas cosas son ilusionantes. Igual que cuando nos compramos la Zodiac. Sí, luego la mini. En fin, por todo va uno progresando. Sí, y ir probando todo. Pues ahora muchas cosas nuevas. Ya explicaremos cómo lo echamos al agua, cómo usamos los rulos. Pues todo. Acompañarnos en este viaje tan bonito. Peña. Dice, todavía en directo. Antonio no los conoce, ¿eh? Siempre lo alargamos. Pero sí, ya mismo vamos a cerrar el directo. Vamos a dar la exclusiva y todo. Dice, el bimini un poco molesto para pescar. Claro. Si se puede evitar, pues mejor. Pero cuando pega el solete, pues viene bien. Sí, ahora nos hace falta. O con verano, pues a lo mejor. Dice José Luis, eso se está por el tapillo sin problema. Oye, pues no penséis que no lo he pensado. Estamos pensándolo, pero complicado. Es muy difícil. ¿Me escucháis, Ramón? Sí, sí, sí. Te escuchamos, perfecto. Ah, vale, vale. Eso lo del tapillo ya me lo comentó a mí Ramón. Y eso es súper complicado. Pero bueno. No empieces, no empieces. No, no, si yo no empiezo. No es tan complicado, tío. Si aparcan el palmeral y te bajas el remolque, ¿qué te cuesta llevarlo de arena? No sé si te dejarán llevar por ahí el remolque. Ah, bueno, sí, una vez lo vimos nosotros. Claro, es que yo he visto embarcaciones, pero mucho más grandes por aquí. Sí, una vez vimos a unos que llevaban ahí un remolque. Pero claro, iba, no sé, 7 o 8 zanguangones grandes. Pero la embarcación era grande, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, ya lo veremos. En el garachico la rampa 8 euros y 15 euros la grúa. Es el garachico, Patrón, ¿tú lo sabes? No, 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 no lo sé. El garachico suena a la isla, a Tenerife. Ah, no lo sé. Pues nos pilla un poco lejos. Yo conozco el pueblo de Garayingo, que dicen allí. Ramón, a lo mejor 15 días de navegación y 50 tanques de gasolina, ¿no? Bueno, patrón, pero tú eres técnico para ir para allá, hombre. Hombre, por supuesto, Tota. Sí, garachico es de Tenerife, seguro, seguro. Está el tanque arriba y garachico abajo. Vaya, hombre, lo que ha hecho el usano pensaba que era aquí. Pero que, vamos, así como visión general, Ramón, el barco, una monería, ¿eh? Una monería y la... Un poco patrón. Sí, hombre, por supuesto. El poquito... Lo poquito que lo pudimos disfrutar el sábado, pero fue a tope. Ya verás cuando hagamos jornadas buenas de pesca. Estoy deseando. Cómo lo vamos a pasar. Estoy deseando. A ver cómo se comporta con Ola, a ver si nos deja hacer curry. Tengo muchas cosas que probar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y el curry calamar es prepárate, patrón. Ya verás que es tu barro. ¡Ostras! Tu barro gordo, ¿no? Pues, pero gordo. Porque pongo la discoteca. ¿Qué le ha pasado a ver? La luz se ha... Se ha ido a regular. Vaya, dice el chanejo que aquí en la Zobía es gratis. Eso es por donde estuvimos. Bueno... ¿Dónde? Eso es Murcia. Ah, en Murcia. Ah, mira, Vicente dice. Sí, sí, el norte de la isla. He acertado todo. Es que fuimos un viaje de estudio. Llevamos allí los zagales. Estuvimos en el tanque que allí eran camellos y cosas de esas. Y desde arriba se veía que ellos decían garanjico. Garanjico. Garachico. La isla pues lo dicen de otra manera. Y eso pues se me quedó a mí grabado. En Granada, en el rinconcillo, gratis también. Pues ya iremos buscando por aquí los sitios. Aunque yo sé que no hay muchos, pero bueno. Sí, por aquí algunos habrá. Pediremos en la Almadravilla. Luego, bueno, en Costa Cabana la verdad es que lo echamos muy bien, pero eso solo para el invierno. Vale, pero... Sí, exacto. Tenemos Almerimar, que ya con la excusa tenemos que ir más Almerimar, tío. Si es que allí... Sí, pero de Almerimar está laquillo, ¿eh? Hay muy buenos pesqueros. Pero bueno, si tienes que coger el coche... Ya, pero... Un par de horas. Como un par de horas. No, no. Que son 60 kilómetros. Eso es como cuando va a la isleta y todo eso. Dos horas, ¿viste? Una hora. Pero con el remorque se tarda más, ¿eh? Bueno, pero que... Que esos jureles también es... Es una cosa novedosa. Lo del remorque. Uno no la lleva nunca y... Madre mía. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que con los consejos del patrón, pues todo es más fácil, ¿eh? También hay que decirlo. Claro, claro que sí. Sí, hombre. Sí, hombre. Pues ya sin broma. Yo me pasé unas cuantas noches que no dormía bien. Y es pensando a ver que cómo va a caer, cómo lo va a llevar, cómo no. Oye, podemos preguntar a la gente, los que saís de Almería, ¿por dónde soléis estar el barco? A ver si nos dais también ideas. Ya que estamos aquí, os preguntamos. Yo conozco la Almaravilla, Costa Cabana, Almerimar... No, pues ya has dicho un puñal. Bueno, pero que allí por las zonas de Eras Negras y todo eso, pues habrá que probar también. A ver qué tal. Ramón, en la Fabriquilla se puede hacer también, allí en el Cabo. ¿Podríamos meter bien el coche ahí en la rampa esa? Es que yo no he estado. Eso hay que verlo. Yo creo que sí, Ramón, porque yo toda mi vida lo he estado echando allí. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que la rampa estaba de otra forma y ha cambiado ya bastante. Digo, tenemos que ir al Cabo en el Cabo, ¿eh? Al Cabo, al Cabo, ¡buah! Todo es cuestión de probarlo, ¿eh? Que seguro que sí. Patrón, dice, Paqui, que fuiste camionero en años anteriores. Te traías barco. Fuiste pionero trayendo contenedores de China, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente. Mira, los trailers que yo llevaba eran de 50 metros aproximadamente. Iban enganchados unos cajones con otros y los llevaba llenos de barco. Sí. Las curvas me las tomaba derrapando. ¿Y eso era anfibio? Sí, algunos de los que llevé, sí. Me podía meter por debajo del agua y todo eso. Guapísimo. Qué guapo, tío. Y echabas las boterillas mientras, ¿no? O ibas haciendo curry. No, 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 no. Mira que lo pensé alguna vez, pero no, estaba trabajando, Ramón. O sea, hombre, por supuesto, hay que ser serio, hay que ser serio. Hay que ser serio. Hombre, por supuesto. Qué bueno. Pues ya estás pura después. Espero que os haya hecho ilusión esta exclusiva. La semana que viene hablaremos más en profundidad. Y a ver si podemos ya traeros salida de pesca con el barquito. A ver si salimos también a pescar porque es que hemos estado muy ligados estos días y no hemos podido. Ha sido todo dedicación exclusiva. Y que ha habido temporal también. Es que ha sido muy complicado, pero vamos a ponernos ya a toque de nuevo. Hay que ponerse las pilas. Claro que sí. Dicen que la rampa de las fabriquillas te ha hecho a polvo. Claro. Dice el chanejo que cuando eches al coche un par de veces es que le coges el manejo rápido. Sí, eso no es problema. En fin, son cosillas que ya se irán viendo. Ya iremos viendo. Poquita a poco. Muy bien. Pero que a unas malas lo cojo... En el cable inglés y te dejas de problemas y multas. Bueno, multas tampoco tienen por qué ponerte... No, yo tengo más de multas... Perdona, perdona, patrón. Lo malo es que tienes que echarlo por el zapillo. Nosotros cuando vamos al cabo y todo eso, nos gusta echarlo por ahí. Claro. Por cierto, Esteban me había preguntado que qué modelo es el clasicidad y no sé decírselo porque es que no he estado allí y no he podido verlo todavía. Tampoco lo sabes, ¿no, patrón? Ya te lo pregunté. No, no lo sé. No lo sé. Cuando vaya... A ver si... A ver si cuando vayamos nos acordamos y lo miramos. Es que no lo sé, la verdad. No lo sé. Me preguntan que si se puede echar el barco por la playa, que tiene entendido que no. Sí se puede echar. Igual que las zodias, ¿por qué no? Lo que pasa es que tiene que ser que no esté baliza la playa. ¿Vale? Si hay baliza, de estos pabañizas, no puedes. Tienes que usar canal náutico. Pero si no está baliza, puedes entrar y salir. El acceso al mar no está restringido en ese sentido. Una cosa, Ramón, es simplemente decir que en invierno no te vas a encontrar nunca ese problema. Básicamente aquí en Almería ponen los balizamientos para temas de bañistas, para que no se acerquen las embarcaciones, las motos de agua y todo eso. Pero que es lo que tú dices, en verano, utilizando el canal náutico que está para eso, pues ya está en invierno, no va a haber problema. Claro. Y puedes entrar y salir. Podéis buscarlo. La Guardia Civil tiene ahí un escrito y todo sobre eso. Eso no es problema. Dice, aunque no esté balizada tampoco, no puedes poner el motor. Pues yo tengo entendido que sí. O sea, si hay canal náutico, tienes que entrar por el canal náutico. Eso sí. Pero si no hay canal náutico, puedes entrar por la playa sin problema. Sin problema. Dice que el suelo de tablilla en unas zonas, como lo veis, pues mejor suelo hinchable o suelo de madera o de aluminio. Yo el de tablilla no lo he usado, pero no te lo recomiendo, por lo que yo tengo entendido. No está prohibido, oscureles. Si esto lo podéis buscar, pues. Además, sé que la Guardia Civil lo tenía, que es donde yo lo leí. Bueno, ahora no sé exactamente, pero que si lo veis aquí, lo leéis. La línea generalmente balizada. Estas zonas corresponden a una línea de loterol paralela a 200 metros de ancho. Eso es cuando está... La cual navegación está prohibida, acondicionada a una velocidad de tres nudos y no existe balizamiento. Todas las embarcaciones y artefactos flotantes que salgan o se dirijan a las playas deberán hacerlo perpendicularmente a tierra. Para ello navegarán con precaución y siempre por menos de tres nudos, desde los 200 metros hasta la costa Bicervés. Si existe el canal náutico balizado de acceso, estos se usarán obligatoriamente. Esa es la respuesta. O sea, que si no hay balizamiento... Hay que llegar perpendicularmente. Si no hay balizamiento... Si no hay canal náutico ni balizamiento, podéis entrar y salir, no hay ningún problema. Que yo sepa. Efectivamente. Por lo menos lo que yo tengo. Lo de los tres nudos es importante. Sí, sí. Y en perpendicular a la costa. No podéis estar navegando por allí. Pero sí podéis entrar y salir. Entrar y salir. Entiende perfectamente. Os dejo aquí el enlace. Y bueno, nos vamos a despedir. Es que no me callo, siempre me pasa lo mismo. Ya. Y nada, Julián. Es que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado esta súper exclusiva. Que tenéis muchas ganas de dárosla. Pero como sabéis, pues no podía decir nada hasta que no hubiera el trato hecho y todo eso. Y... ¿Sabéis qué dicen por ahí? Entonces, ¿por qué lo que multan es por meterlo con el coche? Ahí ya no lo sé. No sé si se referirá... No sé si se referirá a meter prácticamente el vehículo con el remolque hasta en el agua. Eso a lo mejor. No lo sé. No sé. Investigaré el tema. Pero lo que es acceder a la playa y salir con embarcación sí está permitido. Así que no lo sé. Nada, Jurele, lo he dicho. Muchas gracias por pasar. Patrón. Muchas gracias, Patrón, por acompañarnos como siempre. De nada. De nada. Un placer. Un placer como siempre. Y... Y... Nada. Pues eso. Ha sido un placer. Ha sido un placer y vamos a disfrutar mucho con el barquillo ese. Pues es seguro que sí. Así que nada. Buenas noches, Jurele. Un saludo de Jurele Ramón. Total. Y del Patrón. Hasta muy pronto. Nos vemos el domingo que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Vamos. Adiós. Gracias.